La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Hoy me quiero tomar un café con ustedes. Llamémosle el café de la sexualidad femenina. Muy bienvenidos, bienvenidas a todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, las psicoanalistas Selena Trujillo y Clemos Leonisa. Muy buenas. Hablabas de un café, que vamos a tomar un café. Sí, porque esta noche va a ser muy intensa y hace falta estar muy despiertos para no parecerse a los muertos. Ah, vamos a hablar de la muerte. Y de la vida. Y de la vida, porque no va uno sin el otro. Exactamente. Porque yo me pregunto, Clemos, la muerte es inevitable, no solo en cada uno de nosotros, sino que evidentemente uno no puede evitar que las personas que le rodean o las personas más cercanas, pues puedan faltar. Evidentemente somos de carne y hueso y nos puede pasar. Pero a veces hay situaciones para algunas personas catastróficas por esa pérdida de su pareja, de uno de sus hijos, de alguien que no esperaba, ¿no? O que aunque esperara, nunca una muerte es esperada. Si el otro día hablábamos de que uno sentía cierto egoísmo si abandonaba a una persona que te necesitaba, entre comillas, esa idea de necesidad. Hay muchas personas encadenadas a otras personas que van hacia la muerte, no hacia la vida. Y uno está encadenado por ese sentimiento de que si te vas es egoísta, de que eres mala persona si tomas tu camino. Entonces, claro, se van dos vidas por una. Y al final esa persona que ve que el otro se tira la zanja, también desea que el otro se tire para librarse del otro. Es decir, que además de sacrificar su vida, se siente culpable por haberlo deseado. Entonces es muy complicado esta relación de esa intimidad, a veces como un lazo inextinguible entre las personas. Hay personas que piensan el amor como hasta la muerte. Y sí, así lo dice la religión para toda la vida. Cuando hay historias que van a durar toda la vida y hay otras que van a ser, en general, las que duran toda la vida porque no fueron únicas. Hubo otros amores en el medio. Es decir, más allá de infeliz, no sé decir la palabra. ¿De la infelicidad? ¿Felicidad? No, infidelidad. La infidelidad en relación a la infidelidad. Pero no solamente por eso, sino porque pudo vivir otras historias de amor que le permitieron mantener su relación eje, vamos a decirlo de alguna manera, para seguir ahí toda la vida. Porque si no, es muy difícil el amor mantenerlo o tantos años. A nosotros no nos importa que nos digan que somos inmorales, ya que no defendemos ninguna moral determinada. Cada una tendrá la que pueda tener. Y además que nosotras tampoco tenemos la moral que decimos que convendría que tenés. Claro, que no está fácil. Pero es un trabajo. Pero sí trabajamos para la ética del psicoanálisis, que evidentemente dice que no podemos callar aquello que vemos que es beneficioso para el ser humano. Es decir, aquello que va en la consonancia con el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, que es social, que es sexual, que requiere de otras personas. Por eso siempre decimos que para ser humano y para vivir, para vivir más años, tenemos que estar en relación, en compromisos, con pactos, con otros humanos. Y eso incluye siempre las palabras. Incluye siempre la generosidad. Incluye siempre poder escuchar, recibir algo del otro. Implica ceder algo de ti por el otro. Pero también la vida necesita de un egoísmo. Es decir, necesita de una parcela que yo tengo que defender en mí para ser un sujeto. Porque si no... Si lo entrego todo, pierdo mi ser. Claro, pierdo la vida. El poeta dice, ¿no? Me pedía esto y le daba esto, me pedía el otro y le daba otro. Me pidió mi propio yo y le dije que no puedo, me lo devolviera todo. Claro, hay partes que uno da por amor o que uno ve que no son tan fundamentales para su vida y va cediendo. Pero al final, claro, casi que deseas que eso acabe porque no reconoces esa vida que tienes. Y acabas odiando inconscientemente, generalmente. Pero odiando porque no puedes amar eso que te ha generado una renuncia tal de tu propio ser. Entonces, es como vivir muriendo. Es interesante porque efectivamente muchos se pueden reconocer en eso porque en las parejas se ve mucho. Es como un modelo, como si, como tienen que hacer tantas cosas juntos y juntos que evidentemente siempre hay uno que sacrifica, esa palabra es terrible, un sacrificio. ¿Qué sacrifican? Una parte de su ser, una parte de su deseo, una parte de su vida hacia el otro y entonces, claro, después hay broncas porque si no tengo compensación además con ese sacrificio porque muchas veces dicen, bueno, está bien, sacrifico porque después tengo una compensación. Pero después, muchas veces no viene la compensación esperada. Entonces, ahí viene la venganza, el reproche, la venganza hacia el otro. Pero querías hablar de la muerte, creo que nos hemos desviado. Quería hablar de la muerte y estamos hablando de la muerte porque para construir vida hay que construir amor y hay que construir diferencias, como siempre decimos. Pero ¿qué podemos hacer cuando esas personas nos están escuchando y dicen que yo he perdido a mi marido y ya mi vida no tiene sentido? Yo he perdido un hijo y ya mayor dolor no puedo tener, no puedo pensar más allá de ese hijo que falleció como una vida rota, la mía, la que queda vivo. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas que no pueden cambiar su modelo, su estructura de afectiva, no? Como si lo tuvieran repartido en X personas y cuando le falta uno ya no se pueden movilizar. Claro, porque tienen toda la energía todavía colocada en un ser que no existe. Entonces, todavía la libido, digamos, no se ha desplazado en otro lugar o en otra actividad. Es que tiene que circular, la energía tiene que circular. Entonces, claro, la coloco en un amor, la coloco en un trabajo, pierdo el trabajo y pum, deprimo. Es decir, que tengo que poder, no es lo que se dice también en psicoanálisis, que es la actitud sana, la capacidad de sustituir. Es decir, que estar enganchándose con algo del pasado. Claro, pero eso es algo como lo más avanzado. En los niveles primitivos de la humanidad, la muerte era tabú, era desconocido. Incluso el ser humano no tenía representación de que iba a morir. No sabía que le pasaba eso. Era como que alguien te había deseado tu muerte y te la había, siempre era una muerte violenta. Entonces, cuando se producía un muerto cercano, los familiares se convertían en tabú también por el contacto que habían tenido con el muerto. Incluso no se podía usar... Como si fuese a transmitir. Claro, no se podía usar el nombre del muerto porque nombrarlo, o si te llamabas como el muerto, te tenías que cambiar de nombre. Porque nombrarlo era hacerle que viniera. Y como la muerte se concebía como un acto violento, pensabas que ese espíritu, ese muerto que iba a volver, se iba a vengar de los vivos. Porque entendían que esa muerte hubiese producida por los vivos. Entonces, es muy interesante porque también habla de que hoy en día no podemos hablar más de los muertos. Nadie dice, era un hijo de puta por haberte muerto y haberme dejado en esta situación. Nadie dice eso. Pues tu inconsciente sí. Tú en el fondo dices, pero vaya marrón que me has dejado. Podía haber estado aquí, te podía haber cuidado más en las comidas, te podía... Porque uno lo siente. Porque uno sabe que tan fácil no es morirse. Algo uno tiene que colaborar. Pero la hostilidad está prohibida manifestarla. Tal vez como ese tabú del primitivo donde al muerto no se le puede tocar. Claro, hay un cuento de Guy de Maupassant que se llama La Muerta, que justamente habla de eso. Es decir, que el tipo ha perdido su amada y que pensaba que tenía un amor así alucinante. Y él empieza a tener delirios porque no puede separarse de ese amor que ha vivido. Y está acostumbrado a ir al cementerio a ver la tumba de la amada. Y un día tiene una fantasía, va al cementerio y empieza a ver que en el cementerio los muertos, los cadáveres se despiertan y van a cambiar el epitafio que está escrito en cada tumba. En lugar de decir, mi amado marido ha muerto, no sé qué, él, el mismo cadáveres borra las letras y escribe, he hecho la vida imposible a mi mujer, maltrate a mis hijos. Y entonces ve que todos, al revés, aparece como una verdad. Es decir, que los seres humanos no suelen ser buenos. Es muy difícil. Reconozcámoslo. Exacto. Y entonces cuando, para el final de la historia, cuando se encuentra con la tumba de su amada, que se murió súbitamente, dice, yendo a ver a mi amante, cogí frío y me morí. Entonces, es como que, claro, él se encuentra delante de una verdad, que pensaba que tenía un amor así fabuloso, cuando ella lo estaba engañando, viviendo un amor. Pero vemos como en la literatura, pues además de hacerle a uno culto, y la cultura debería ser un bien de toda la humanidad, de todas las personas, usted también tiene derecho a ser culto y a conocer a Guillén Mapasá. Pues además nos enseña cosas como el psicoanálisis, que además nos va a venir a enseñar cómo es un tratamiento muy efectivo de la depresión. Porque la depresión es esa enfermedad que tiene que ver con esto que estamos diciendo. No poder separarse de ese muerto que ya no está, de esa cosa que ya no está. Es decir, no poder producir algo nuevo que necesites para tu vida, que esté en tu deseo. No poder ocuparte de lo nuevo, como tú dices, la capacidad de sustitución que permite la vida. Permite, si no hay pan, pues se hace otra cosa. Es decir, permite buscar lo necesario a disposición. No pensar como el neurótico o el niño que se pone en un rincón a llorar por lo que ya no está. Y eso le pasa a muchas personas en su interior que siguen llorando por lo que no tienen. Y claro, no pueden vivir. Se le secciona una buena parte de su vida. Es decir, que tienen una vida muy limitada porque hay una parte que está llorando lo perdido. Hay una parte, sí, ¿qué quieres decir? Me acordé que a veces en las conferencias o personas que nos preguntan que hablan de familiares con depresión, que no quieren ser ayudados. Claro, normalmente suelen ser pacientes que ya han pasado por muchos lugares y no han encontrado solución también. Por un lado, vale, cierta resistencia a curarse tiene, pero también a veces no llegan al profesional adecuado. Y yo también pensaba que ese familiar que pregunta, al que siempre se le recomienda que comience su análisis o que alguien de la familia comience su análisis y no siempre lo hacen. Es decir, que no siempre están tan dispuestos a ayudar como manifiestan ahí, que podrían ayudar. La mejor manera de ayudar sería también pudiendo hablarle a este enfermo sabiendo lo que le pasa verdaderamente. Es decir, sí, tiene justificación porque hubo algo que perdió. Vale, hay un dolor en él, pero también hay una necesidad de sustituir por otra cosa. Es decir, romper el ideal que uno tenía. Que los ideales no sirven para vivir. Entonces, el otro es un idealista que quiere que sea. Entonces, claro, hay que romper un poco y ayudarle a generar otros proyectos, otros amores. Aprender a sustituir y, bueno, poder aprender a conversarle de manera diferente a esas personas. Porque no es desde la razón. Su enfermedad no es razonable. Bueno, pero ahí estás diciendo que tendrían que estudiar psicoanálisis para poder hablar con... No, tendrían que psicoanalizarse para poder hablar y que esa persona comenzara su análisis. Solo alguien que haya experimentado la transformación en sí de la interpretación es posible recomendarle a otro psicoanalizarse. Efectivamente. Porque le da una sutileza. Es interesante porque estás diciendo que todas las personas que quieren ayudar a los demás pueden empezar con ayudarse a sí mismas porque no es que no necesitan ellas algo también porque ocuparse de los problemas de los demás es muy fácil para así no ver los propios en lugar de ir a arreglar los propios. Además, cuando uno se modifica un poquitín, modifica a la gente que está alrededor. Es decir, que eso enseguida se ve que hay una modificación. Entonces, es una buena manera para querer ayudar a los demás. Por eso que cuando decimos ocuparse de los demás, muchas veces no se trata tanto ni de estar con el tiempo, con el otro, ni de escucharlo, sino de ocuparse de uno mismo. Porque, claro, uno quiere ayudar al otro y es siempre igual a sí mismo. ¿Qué ayuda es esa? Si siempre le repito lo mismo, si siempre vengo a reclamarle lo mismo, el mismo reproche, las mismas frases, ¿cómo le voy a ayudar? Bueno, porque reterar es educar. No siempre son reproches, son frases humanas. Se defiende, la doctora se defiende, se defiende. Bueno, luego como cada uno lo hagas, el modelo de cada uno. Pero hay cosas que hay que decirlas, porque si no, la humanidad no la sabe. Ducharse es bueno. Por las mañanas si te duchas, luego en el metro todo el mundo huele bien. Y analizarse también. Muy. Hay que lavar la mente. Exacto, es como una higiene mental. Sacar toda la caca que tienes ahí en tu mente y que te impide ver lo bonito que es la vida. Y luego vas oliendo bien. Muy bien, muy bien. Muy buen consejo. Muy bien. Bueno, seguimos el próximo día con los consejos. Pero antes, lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio.com que nos ponen a escribir o seguir escribiéndonos. A mí que me gusta mucho que me digan, ¡ay, qué correo! Mira, mira, mira. Bueno, continuamos la próxima en la sexualidad femenina. Hasta luego. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero ¡Gracias! ¡Gracias!